¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Hay que salir de la mujer interior Cogar una pina en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la transpiración Unir el cuerpo y el mocho en acción A la vida hay que hacer el amor Sin la razón, la oscura y pasión Tuve el arco de imaginación Sin tener que pedir perdón ¡Hirú! A la vida y a la acción del amor, sin gracia, con locura y pasión, con la imaginación, sin tener que pedir perdón. ¡Hay que salir del agujero interior!